Presidente de la Cámara de Comercio de Esmeralda, se está organizando la feria para el mes de agosto. Sí, gracias a este prestigioso medio digital. Nosotros como Cámara de Comercio hemos llegado al punto de solicitar al COE Cantonal la autorización de la feria y fue aceptada, fue autorizada la feria y eso es muestra de que las autoridades quieren esa reactivación económica. Además de eso, a los años, esta feria del mes de agosto volverá a ser una feria comercial, ganadera, textiles, concesionarios, comidas típicas. Va a ser una feria completa que podrá ser un destino agradable para las familias esmeraldeñas. ¿Nos ofrecerán algo diferente? Estamos esforzando, no somos conscientes de los momentos que vivimos, la pandemia, hay que respetar el aforo, el distanciamiento, no va a haber espectáculos públicos, pero consideramos que dentro de las posibilidades hacer una feria, como lo decía, agradable, una feria que interese asistir a la familia esmeraldeña. Una feria también hay que procurar que sea que se venda económico, que la gente, que sea accesible también a la población. Hemos llegado a consensos con comerciantes locales y comerciantes que vienen desde otras provincias con el único afán de aterrizar en lo que usted dice, un buen producto, un buen precio y poder aportar a la economía. ¿Otras actividades de la Cámara de Comercio, como el hecho de visitar locales comerciales, de incentivarlo a la reactivación? Nosotros estamos haciendo algunas campañas como es, por ejemplo, el tema de la vacunación. Estamos peleando alrededor de 500 vacunas con el Ministerio de Salud Pública para llegar a aquel comerciante que más lo necesite. Esa campaña la estamos iniciando. Estamos iniciando también otro tipo de gestiones con el Ejecutivo, como es el de la exoneración de hasta 5 mil dólares a los esmeraldeños y manavitas. Es una batalla que también la estamos empezando. Y ahorita, pues, eso sigue enfocado en lo que es la organización de la feria. Se había dicho también que la elección de la reina se la podría hacer en el resultado. Se iba a hacer en un primer momento, pero se tomó la decisión de que iba a ser de manera virtual. Respetando, pues, obviamente, el tema, por las circunstancias que se viven, hubiese sido interesante tenerlos ahí en la cámara. Ahora, en esta feria usted dice que van a haber comerciantes también locales que quieran participar. ¿Qué deben de hacer? Un mensaje a todos los comerciantes locales, que esta Cámara de Comercio abre sus puertas a todos los comerciantes esmeraldeños que quieran ser parte de la expoferia. Van a tener un trato especial en cuanto a costos. Los invitamos a que sean parte de esta feria de integración.